Golpea la Alianza Verde por escándalo de corrupción, ¿qué decidirá el partido con Iván Name y Sandra Ortiz? Varios sectores se preguntan qué decidirá la Alianza Verde frente al escándalo de corrupción que involucra a dos de sus figuras, el presidente del Senado, Iván Name, y la consejera para las regiones, Sandra Ortiz, tras las explosivas declaraciones de Sneij de Pinilla Semana. Él dijo que le pagó 3 mil millones de pesos a Name, y que la mensajera que llevó el dinero fue Ortiz. El partido abrirá una investigación disciplinaria en la Comisión de Ética, pero se desconoce si avanzará igual de rápido como la de J. Fernández, quien está siendo investigado por supuestamente agredir verbalmente a algunas congresistas del Pacto Histórico, entre ellas, a pie a Córdoba. Él ya está rindiendo descargos.